Juan Carreño de Miranda fue uno de los pintores del barroco más sobresalientes de la corona española. Particularmente durante la corte del rey Carlos II y la regente Mariana de Austria, a quien retrató en diversas ocasiones. Su labor como pintor de cámara fue prolífica y se destacó por emplear una gama cromática cálida, así como por un juego de luces que otorgó dramatismo a sus obras. El retrato de Mariana de Austria con tocas de viuda, realizado por Carreño en 1614, es una de las piezas más representativas del Museo Nacional de San Carlos, en la cual se le retrata vestida como monja y con el cabello cubierto por un tocado negro. Mientras se encuentra sentada frente a un escritorio con un libro y tintero sobre éste. Elementos que representan sus responsabilidades con el gobierno. En el fondo se aprecian diversos objetos como cuadros, espejos y tapices. Asimismo, es posible reconocer el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid. Toda esta ambientación sirve para resaltar la recia personalidad de la retratada, así como el frío gesto con el que posa su mirada directamente en el espectador, acentuando su autoridad y el carácter fuerte del personaje femenino. Esto fue Nuestro Acervo en un Minuto. Gobierno de México E, desde luego, vamos a layar un cubano favorito. Es un Vehicle Bur Shore Bur Shore RecSA Libro Bus